Integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han instalado tomas en 14 oficinas de rentas, 18 presidencias municipales de las 10 regiones y bloquean las vías férreas en cinco municipios. Con cerca de 2.000 agremiados de la Sección 18 los que realizan diversas muestras de manifestaciones como toma de edificios públicos y bloqueos en vías férreas en demanda del pago de salarios de vengados. Las tomas se encuentran en los edificios de recaudación de rentas en Apaxengán, Caracuaro, Chilchota, Huetamo y Huiramba. Por citar algunos, así como de las alcaldías de Ario de Rosales, Arteaga, Coahuayana y Cotija. También las vías férreas de Lázaro Cárdenas en la tenencia de Guacamayas, La Piedad, Páxcuaro, Uruapan y Morelia. En Tiripetío, los estudiantes normalistas son los que impiden el paso del ferrocarril. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!